Aparte te comento que minutos antes de las 5 de la mañana tuvimos un accidente de una pipa cargada con 36 toneladas de glucosa. Esta pipa cayó de un puente vehicular, periférico Río de los Remedios antes de la calle de Miguel Bernard. Ahí de ese lado la colonia Siete Maravillas y pertenece a la alcaldía Gustavo Amadero. Este pesado vehículo pretendía tomar los carriles centrales del periférico, están en desnivel con los laterales. Al subir parece que le ganó la carga, se recargó sobre el barandal del puente vehicular y se vino abajo, derribó el barandal y se vino abajo. El conductor resultó gravemente lesionado, la cabina está totalmente destrozada y obviamente ya tenemos a policía capitalina. Llegaron los bomberos de la Ciudad de México, también ya llegó una grúa tipo brigadier, pero es necesario traer otro contenedor para que toda esta carga, las 36 toneladas de glucosa, la pasen a otro contenedor. Y bueno, pues puedan poner sobre sus llantas precisamente este pesado vehículo. Para todos aquellos que ahorita vienen de Tlalnepantla, de la avenida Mario Colín, con rumbo hacia Miguel Bernard, hacia Ticomán, o bien hacia los Indios Verdes, hacia la avenida, a la carretera México-Pachoca, sí hay paso, pero pues mucha precaución porque todas las unidades de emergencia están estacionados sobre los carriles de la extrema derecha. Es una labor que todavía se antoja por lo menos para unas dos o tres horas en el transcurso de esta mañana. Eso es lo más importante, Anita, que tenemos de lo que ha ocurrido esta madrugada. Oye, Luis Manuel, en este choque de la pipa que nos dices, tú siempre eres muy certero con los tiempos ya de que quiten los vehículos y demás, de dos a tres horas, ¿cuáles son las vías que en este momento no recomiendas utilizar o que son las alternativas para quienes van a circular por ahí? Mira, ahorita la alternativa puede ser el periférico Río de los Remedios. Obviamente, conforme vayan pasando los minutos, se va a ir incrementando la carga vehicular. Sí hay paso por los carriles laterales, porque la pipa quedó, por los carriles centrales, la pipa quedó en los carriles laterales. Solamente la recomendación que hacemos, si van a llegar de este, del periférico Río de los Remedios hacia Miguel Bernal, es que se siga, subir al puente, darse la vuelta, no, y tomar la misma vía, nada más que en sentido opuesto, unos metros, unos minutos más, y poder incorporarse hacia la avenida Miguel Bernal. Sí hay paso, pero bueno, pues obviamente va a estar bastante lenta la circulación.